qué tal gente de youtube bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo trayéndoles esta sección de maxiando los personajes el árbol de habilidad pues ahora le toca miss fortune furia ardilla por los que estuvieron ayer en el directo vieron que en la tienda me salió la llave y la compré ya para maxiala no eso sí gente en esta semana el horario de la tarde va a ver directos el a ver en qué hora es salgo de trabajar a las 10 de la noche a las como por las 12 de la noche va a ver a ver directo horario méxico vean obviamente para que ustedes google en y lo busquen de todos modos se los notificar en twitter cuando si lo haré el directo no pues bueno gente vamos a maxiarla obviamente vamos a ponernos al canal 501 vamos a ver a ver si alguien se llevo un saludo no pues esta variante es la más la miss fortune más poderosa del todo el juego obviamente si sabes dominar la cabeza obviamente si no pues pues creo que no va a ser útil esa variante así que le recomiendo mucho en practicar mucho la cabeza en demasiado tira yo pues esta variante puede ser una de mis favoritas porque puede reventar al rival muy rápido bueno pues vamos a comprobarlo gente a espérame tantito listo a ver vamos a seguirle vamos a seguirle eso sí gente creo que este es el directo de esta noche no es descubrirse porque como pudieron ver ya me hice la pelea premiada y no tengo nada que hacer ahorita en el juego hasta el viernes posiblemente no estamos a miércoles el jueves haiga directo descubrir eso sí no sé de qué directo va a ser no lo sé estoy entre Clash Royale, Code Mobile o Wardle Tales o o o Sear Home no sé o si ustedes me quieren sugerir un juego pues adelante adelante me encantaría también ser directos de juegos de nintendo eh porque está ya chido ahí sí me entretenería demasiado obviamente en este horario los directos posiblemente duren dos horas por ahí pero ya cuando tenga un tiempo libre pues puede durar como cuatro horas el directo eh sin problema sin problema gente pues sigamos esta variante de maxiarla ya estamos a punto creo que no nos va a alcanzar los puntos para maxiarla por completo eh creo que no pues listo gente pues como esta a ver vamos a leer primero que hace porque no quiero cagarla con ella los golpes de cabeza tienen un 15% de probabilidad de infligir sangrado al 10 segundos bien obtiene rabia cada un segundo si al estar cerca de un rival un rival que sufra sangrado rabia rabia se elimina si el si está lejos del rival ya les dije que es tienes que jugar con la cabeza si o si tiene rabia cada un segundo de estar cerca del rival que sufra sangrado ah entonces pues les recomiendo ponerle regeneración ya que de todos modos vamos a ganar las rabias y vamos a estar ahí cada rato cerca del rival pues hay que darle regeneración no si la cago pues luego se la cambio aunque no creo eh no nos va a alcanzar eh yo digo que no yo digo que no gente ay por uno pues luego consigo los puntos ahorita no esto es muy escaso pues vamos a equipar a la gente y ahorita les digo que atributos les recomiendo vamos a ver obviamente no hagan caso a mis atributos porque acuérdense que estoy buscando buenos movimientos los ideales para cada variante pues les recomendaría ataque perforación precisión tasa crítica y daño crítico eso se los recomiendo pues vamos a darle gente lo bueno que tengo una pelea premiada ya hecha pues vamos a darle estoy a punto de irme al trabajo gente por eso ando un poquito apresurado obviamente vamos a equiparla con una cirujana vamos a usar el equipo inmortal como lo vieron en el directo a los 30 segundos mi variante se vuelve inmortal así pues vamos a darle a ver si aguantan o yo que juegue decente también es por eso dígame gente que está inspirada este skin me suena pero no me acuerdo eso es cierto gente no nos van a dejar jugar a gusto porque en esta pelea premiada nos van a estunear a cada rato a la madre y ese lag que pedo me espanto me espanto el lag gente ya ven a no nos van a dejar jugar aquí a gusto a los 30 segundos pues ya miren esa rabia gente a la madre a la madre y por lo que veo es una es rabia semipermanentemente uy pues hay que ponerle la el sangrado para que ganemos la rabia miren ah que asco eh adios mundo cruel a la verga le atine nos hizo inmortal gente porque nos quitó los buffos buenos por eso a ver esto está pasando de lista uy ya valimos madres gente si perdo la racha pues no hay pedo eh de todos modos en el directo ya lo hicimos esta pelea premiada irela soy yo los de skulbys tocaron algo para que los bots se vuelvan muy agresivos soy yo eh creo que soy yo que es muy raro gestuniate eh eh estoy usando esa madre miren no es normal esto como se vuelven de agresivos de repente que injusto si estaba usando el plot poster ahí está ya les tuneamos vamos a darle vamos a recuperarnos gente o les recomendaría llevar ese plot poster de que provoca sangrados al menos porque es muy poca la probabilidad de ponerle sangrados como pueden ver madre mía pues no está tan rota eh yo pensé que si es que si o si tenemos que ponerle los sangrados ya muérete no que pedo no se muere que asco das en serio no te mueres que asco da esta fucua eh en serio ya vieron que estoy haciendo todo lo posible para matarle y no se muere rápido no tengo tu tiempo ya valemos madres gente por el tiempo a la madre es que que asco de fucua en serio que asco demasiado asco casi nos mata el tiempo por sus tonterías luego nos quitó los ufos buenos no se lo peor que nos puede pasar otra gracia no quiero es que es que por eso no me gusta esta pelea premiada como pueden ver si jugara la de diamante cada rato reflejo maldito reflejo maldito por eso no me gusta esta pelea premiada los jugadores se pasan de lanza y ponen defensa super fuertes se pasan de lanza a ver gente a ver si le ponemos ya los sangrados si no tendré que ir a la zona de entrenamiento a calarla bien porque en serio no dejan gracias la semipermanentemente pero tenemos que estar cercas ya le provocamos sangrado es que es muy poca probabilidad pero vean la semipermanentemente ya veo creo que esta mal la descripción ganamos esas furias pero si nos alejamos ya de la cabeza se nos quitan inmediatamente pero nada mas con que tenga uno de rabia ya con eso vamos a ver entonces si esta fuerte nada mas con que no nos alejemos de la cabeza pero si esta difícil no me salio si esta buena esta buena arda nada mas con que le hagamos un sangrado ya con eso podemos ganar esa rabia semipermanentemente esta bien o vamos a probarla aun mas déjeme ver cual es el porcentaje del sangrado tengo curiosidad uy ya vamos a perder vamos a perder en cualquier pelea gente asi que da igual vamos a ver que hace es un 15% es muy poca probabilidad pero al menos el sangrado dura un poquito mas dura mucho al menos para poder ganar esas rabias esta pelea va a estar muy larga que asco de evento por ese stun tambien por cierto entonces si creo que tambien le vendria bien la rabia aunque ganemos nosotros no importa gente creo que voy a machear otra y le voy a poner la otra furia creo que si que pedo salio un combo raro por eso no la levante gente no me lo esperaba chale me queda que no lo levante a veces ya esta muy perdida esta pelea como pueden ver este big pan es un dolor de huevos como pueden ver cada rato va a estar reiniciandose las curaciones asi que vamos a vamos a usarlo como prueba al menos a ver cae la cabeza tardo mucho al menos ya vamos al menos miren ya ganamos esa ganamos esa furia no no te alejes no te alejes no devorios la cagué se me olvida gente ese detalle se me olvida ya que asco de stun a menos lo matamos pensé que ya no lo íbamos a matar andale andale pégale ah cabrón no le pegó la cabeza ah que falso me voy a comer el imbloqueable no me lo comí asi que vas a morir ya adios creen que nos lo pasemos gente yo digo que no nos queda poco tiempo luego me stunean a cada rato es lo que mas me caga y esta cabrón ahora le podemos poner sangrados no mames luego encima los revive que cabrón me caga la habilidad de prestigio de valeta en serio es que aunque juegues bien tomamos chingas ya que cabrona se libró al menos lo matamos me da igual gente ya perdimos adios gente no ya buena batalla al menos la probamos muy bien aquí es que esta valeta en serio es un dolor de huevos que le pongan prestigio como pueden ver te puede chingar la partida asi que si le recomiendo ponerle la habilidad de prestigio como defensa tambien sirve demasiado demasiado sirve pues vamos a darle aca gente no queda de otra estamos haciendo pruebas y aparte no me interesaba ya perder la racha como siempre pasa en los videos no pues este si me dio igual en serio me da igual aquí voy a reventar aquí es diferente que esta pelea premiada porque acuérdense que más racha que estés más le aumentan las estadísticas a los rivales y aquí no ya miren los reviento de volada aquí no les aumentan tanto la defensa ya no hay que alejarnos hay que quedarnos aquí no me asiste quita al instante no se si funcione con un plot poster de mordida ahorita tendré que calarlo hay que hacer pruebas gente ah si te crees muy muy me agarra no pensé que si pero no adiós es buena variante entonces si van a maxear su furia ardilla póngale rabia ya que vieron desaparece de volada y no vale tanto la pena ponerle regeneración yo ya si la voy a dejar ya cuando me salga una copia pues voy a maxearla con furia pues vamos aquí gente vamos a ver ay no me puse el plot poster este déjame salirme y ponérmelo el plot poster que se quita la cabeza me refiero a ver si le provocamos sangrados con eso ok creo que cuenta como golpes de cabeza creo eh no estoy seguro vamos a ver donde estás aquí estás mira con buenas estadísticas si funciona pues me lo voy a quedar vamos a darle ataque tasa crítica que daño crítico que suerte mucha suerte tuve eso si hay que cargarlo hay que cargarlo vamos a ver hay que esperarnos no mira la gata la gata negra la furia ardillas ahorita no puedo calarlo porque como pueden ver tenemos ya las rabias ay si no nos alejamos nunca de la cabeza a ver nos quedamos ya con las rabias o no como pueden ver si gente si se queda nada más le provocamos un sangrado y te puedes quedar con las con las rabias permanentemente pero eso si miren si nos alejamos un poco adiós adiós furias vamos a incorporar a esto a ver si funciona provoca sangrados creo que no no creo que no entonces si tienes que jugar con la cabeza esta esta variante es para tenerlo al rival arrinconado no queda de otra pues yo soy experto en eso así que para mi está bien bien no hay problema no entonces si está fuerte esta vareta es para tener arrinconado al rival y nada más nos alejamos de la cabeza adiós furias vamos a darle la última y nos vamos a ver que viene ya no que got la cago pues la levanto no hay pedo ya no ya la cagué demasiado muy alejado con un sangrado ganamos esas furias está bien o listo pues yo pensaba que íbamos a poner los sangrados rápidamente así 5 sangrados de golpe pero no veo que no es muy poca probabilidad pues le diría que no está tan rota está en fuerte no rota está fuerte ese si esta variante requiere mucha skin con la mucha skill con la cabeza así que si saben jugar muy bien la misfortune maxienla se la recomiendo y si no pues no la maxien les recomiendo más su cubo de viento es más decente pues espero que les haya gustado este video si es así pues denle like y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido y póngale de lustre rabia póngale rabia o que vieron como desaparecen luego o como ustedes quieran pues yo no se lo voy a cambiar así se lo voy a dejar pues bueno gente adiós no se lo voy a dejar no se lo voy a dejar